Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo y como no especial Mobile World Congress Diréis, ¿dónde está este tío que no tiene ningún fondo ni ningún stand ni nada? Estoy grabando ya en casa porque me parecía un agobio y más el primer año que era un poquito imposible grabar el ruido de por allí y estoy en mi zona de confort aunque parezca absurdo Estoy aquí sentadigo, estoy a la sombra, estoy de fondo con el laguete que vosotros ya conocéis y con los chorretes Y bueno, no me enrollo, vengo a hablaros del Huawei P10, de mis primeras impresiones Lástima que no pudimos obtener el P10 ya que en la presentación a todo medio de comunicación que iba allí siempre con su pase autorizado, le cedía o le proporcionaba una unidad de Huawei P10 Estoy en trámites para que nos lo puedan mandar para la review Pero bueno, mientras tanto vamos con las primeras impresiones de aquí del Mobile World Congress Bien, como siempre comenzamos por el apartado estético Este dispositivo tiene una construcción, dependiendo del tipo, lo que es el cuerpo está construido en metal metal mate y luego la parte superior donde están alojadas las cámaras tenemos un toque de cristal, eso en la versión negra, si nos vamos a la versión blanca la parte de lo que es en el chasis, donde en el chasis negro sería metálico tiene un toque más de cerámica Este juego de P10 se parece mucho a un terminal que no quiero decirlo yo, pero me lo vais a decir vosotros en los comentarios y es muy ligerito, tiene un peso de 145 gramos nada más se le ve bastante ligero y tiene unas dimensiones de 145,3 de alto un ancho de 69,3 milímetros y un grosor de 6,98 milímetros es un terminal bastante finito, bastante cómodo y bastante ligerito sobre todo redondeado, que se le hace muy cómodo a la mano bien, si es ligerito, la pantalla por consiguiente también es pequeñita tenemos una pantalla de 5,1 pulgadas que yo pienso que es un estándar más que acertado porque yo ya me estoy cansando de los 5,5 pulgadas y es una pantalla que increíblemente se ve espectacular y aprovecha muy bien lo que es todo el cuerpo del teléfono rondando creo que era el 70, no sé cuántos o el 71, no sé cuántos por ciento del frontal está muy bien aprovechado todo tenemos por supuesto resolución Full HD en 1080 y 432 píxeles por pulgada una muy buena pantalla, unos colores muy vivos y con protección ya por fin han dado el salto a Corning Gorilla Glass 5 para asegurarnos de que no se va a llevar ningún trastazo o algún arañazo pasando a hablar del hardware así muy por encima sabemos que Huawei desde hace ya bastante tiempo tomó el camino de hacer sus propios procesadores en este caso los Kirin en esta versión del PDI llevamos el Kirin 960 que es un 4 núcleos a 2,36 GHz más que suficiente para mover todo el material que lleva dentro por supuesto le acompañan 4 GB de RAM en la versión de P10 normal y tenemos dos versiones una de 64 GB y luego tenemos otra de 128 GB de memoria interna o sea que tenemos más que suficiente para grabar lo que nos salga de la chorra es tan amplia el almacenamiento interno o la ROM porque no tenemos posibilidad porque podremos ampliarla a través del puerto o la ranura que tenemos por el lateral para micro SD y para una nano SIM no podremos hacer dual SIM eso hay que tenerlo mucho en cuenta por supuesto Huawei siempre incorpora su capa de personalización para Android 7.0 Emotion UI 5.1 la última versión de su sistema operativo que funciona bastante ligero pero se nota que le falta por pulir vía OTA una vez que salga el terminal de venta al público porque sí que ha habido momentos utilizándolo allí que se quedaba un poquito pillado hay que pulirlo un poquito más la batería es de 3200 mAh por supuesto con carga rápida que primeras impresiones pues no podemos certificar cuánto es la duración y si pasamos a hablar de las cámaras por supuesto la cámara trasera ya venía desde el P10 tenemos doble cámara trasera firmada por Leica de 20 megapíxeles seguido tenemos al lado un flash de doble led y un poquito más abajo el enfoque láser que apenas se aprecia y por supuesto tenemos ahí la serigrafía de las características de la cámara Leica una cámara es de 20 y otra cámara es de 12 me imagino que la de 12 sería la de tono monocromo y el sensor que le acompaña es de Sony el IMX286 Exmor RS gracias a este sensor podremos realizar grabaciones a Ultra HD es decir 4K reales y si pasamos a la cámara frontal tampoco se queda atrás tenemos una cámara de 8 megapíxeles que nos proporcionará una grabación a 1080p Full HD poco hemos podido probar las cámaras allí en el propio recinto y no he podido rescatar las fotografías porque iban empujando yo que quería pasarme la vía bluetooth a mi móvil pero lo poquito que pude apreciar las fotografías se veían buenas, nítidas y lo poquito que pude apreciar a mis compañeros que si que han podido tener el Huawei P10 en su casa o personalmente si que se han visto unas buenas fotos de calidad y que superan mucho a los teléfonos de gama alta es decir que la cámara del P10 supera por encima a lo que antes decían que el P9 con la doble cámara no era la mejor cámara del mercado en conectividad por consiguiente tenemos de todo está hasta arriba voy a leer aquí un poquito la ficha porque tenemos NFC, bluetooth 4.2 wifi de última generación USB tipo C para la carga OTG la banda 800 para 4G compatible en España y luego quiero también hablar en el aspecto de conectividad el sensor de huellas delantero que tenemos me pareció uno de los mejores sensores de huellas que he probado tanto en rapidez de desbloqueo como en sensibilidad táctil y sobre todo Huawei lo he implementado para que utilicemos este lector de huellas como si fuera una especie de joystick táctil para evitar tener los botones en pantalla y aprovechar más la resolución o la capacidad de la propia pantalla entonces podremos realizar desplazamientos me recuerda un poquito a como funciona Meizu que funciona todo con un solo botón o como por ejemplo iPhone y sin extendernos poco más ya hemos terminado estas han sido mis primeras impresiones de Huawei P10 me parece un teléfono estupendo y que joder me fastidia un montón no haberlo tenido más en mis manos y que no haber podido ir a la presentación así que si pensáis que podéis aportar alguna cosilla más o os ha quedado alguna dudilla ya sabéis que podéis dejarme las preguntas abajo del vídeo en los comentarios o en Twitter o en Facebook o en Instagram y podéis pasaros por la página tecnolocura.es que ahí también tenemos las primeras impresiones y todas las noticias del Mobile World Congress y por supuesto un buen like y gracias a los que estáis ya suscritos y a los que no aquí le dais a la bolita y os suscribís y un par de vídeos más para que estéis entretenidos chatos nos vemos en el siguiente vídeo del Mobile World Congress en el próximo vídeo Gracias.